Sergio, ¿cómo estás vos? Bien, bien, un gusto. Bueno, aumentó la NAFTA el fin de semana. ¿Cómo viene octubre? ¿Tenés idea de si va a haber más aumentos? ¿A qué se debió este aumento, esta parte del aumento? No me sabían explicar si era por el elemento mismo, por los impuestos. ¿Cómo es el tema? Gran parte de la composición ha sido impuesto, Sergio. Gran parte ha sido impuesto, así que faltaría otro aumento que sea de combustible también. Pero sobre el 8, el 10%, la gran composición ha sido parte del impuesto. ¿Uno cree que el estacionero, qué sé yo, cargas mil pesos, por decir una cifra, y el estacionero se lleva los mil pesos? ¿No es así? Somos recaudadores de impuestos. Somos una oficina de recaudar impuestos, Sergio. Somos una oficina de recaudar impuestos. ¿Cuánto se lleva el Estado sobre el litro de NAFTA, Chiqui? Sí, entre un 50 y un 55%. Chiqui, buenos días, Roberto Puglesi, ¿te saluda? Ah, poco, si digo, ¿no? Poco, menos mal que poco. Sí, no, 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 no incide, no incide tanto al precio, Sergio. Entre un 50 y un 55% se lleva el Estado. Sí, ¿se ha notado disminución en el consumo, Chiqui, o por la gente...? No, 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 tenemos, 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 hemos cerrado el mes de septiembre, hemos cerrado con muy buen consumo, la parte agrícola, la parte minera, se están empezando a mover, la parte mayorista, hemos cerrado un muy buen mes, y las estaciones de servicio también, ¿no? También. ¿Habrán disminuido, digo, no sé si es en tu caso, el resto, los planes de pago, ahora se pagarán en términos más cortos, aquellos que tienen cuentas corrientes, por la posibilidad de que haya nuevos aumentos? Sí, 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 sí. Mirá, yo te puedo decir que, en mi caso particular, en nuestra empresa, cuando se armó el tema de la pandemia, pensábamos que se cortaba la cadena de pago, y pensábamos que íbamos a tener, no porque el cliente sea malo, sino por las circunstancias que se estaban viviendo. Yo te puedo decir que hoy, en nuestro caso, en nuestra empresa, y creo que en la mayoría, tenés incobrabilidad cero, Sergio y Roberto. Así te digo cómo están las cuentas corrientes de los clientes, en nuestro caso, ¿no? Cero demora, cero incobrabilidad, cuando hay una perspectiva de aumento del precio de volería más, el cliente responde. Yo diría que hay un buen... No va a haber recesión por esto, digamos. ¿Cómo? Digo que no va a haber recesión y se va a resentir la actividad por esto. Al contrario, al contrario, al contrario. Hay muchos movimientos y te puedo decir que soy optimista porque uno ve las expectativas, y ve las entregas de combustible, y ve las empresas cómo se están actualizando. No, no, te diría que hay movimientos. Que a todos nos duele, que a todos nos gustaría, que a todos nos gustaría que no aumente el combustible, que haya repuesto, que haya cubierta, que haya combustible. Y bueno, pero le vamos buscando, los argentinos somos a irle buscando. Mirá, Chiqui, cuando uno dice aumenta la nafta, ¿quiere decir que aumenta el gasol y aumenta el gas también, o va por separado? Todo, todo, todo va de la mano, todo va de la mano. ¿En el mismo porcentaje? En el mismo porcentaje, sí, sí, sí. Hoy día tenés un gasol infinia 10, el que es más caro que las naftas. Claro, claro. Eso no ocurrió nunca, no ocurrió nunca. Y bueno, son cintas negros que vos decís, che, es increíble. Y sí, y está ocurriendo, y ocurre. Y gran parte es por el alto consumo que hay a nivel país, ¿no? Chiqui, vos también, entre otras actividades, tenés venta de cubiertas. ¿Se ha resentido el sector con el paro este y el conflicto que hubo con las empresas fabricantes de cubiertas? En nuestro caso, te puedo decir que el conflicto no viene desde ahora, o el problema no viene desde ahora, sino te diría que nos remontamos hace seis meses atrás. Sí, seis meses más o menos, ¿no? Sí, seis meses atrás, porque nosotros dependemos toda importación, no tenemos producción nacional, dependemos toda importación, y eso hace que el gobierno sea un poco duro con las empresas que tienen que importar. Pero la última noticia que tuvimos el viernes con la gente de Michelin, es que la situación estaría normalizada entre octubre y noviembre, va a estar muy normalizada. Así que tenemos buenas expectativas. ¿Los precios de los neumáticos subieron, dicen, alrededor del 87%? ¿Puede ser? Sí, sí, han subido mucho. Con respecto a un neumático del país vecino, tenemos una diferencia entre un 30 y un 50%, ¿no? Bueno, esperemos que se resuelva definitivamente, porque, digo, todo lo que ande mejor va a servir para que los argentinos vivan un poco mejor que antes, ¿no? Está, 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 está. La situación está, ¿viste? Así como te conté que el panorama, que los clientes responden, que el consumo se mantiene, que terminamos de cerrar un buen mes, yo te diría que la situación está. Va a haber problema, va a haber otro problema, y sí, no hay cubierta agrícola, no hay esto, no hay repuesto para camiones, pero la vamos llevando, la vamos llevando. Hemos pasado situaciones peores, creo, ¿no? La inflación también es un problema, también puntualmente para los empleados, que también se les hace difícil poder llegar con un 100% de inflación, también es difícil, tanto para las empresas como para todos, nos duele y nos quedamos desfasados. Tenemos que esto también se solucione pronto, ¿no? Eso está difícil, porque hablan de un 6 de piso mensual para el año que viene, ¿no? Y bueno, este año vamos a terminar en un 100, Sergio. Sí, 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 sí. Y quedamos todos, no, las empresas no tenemos crédito, los bancos no hay crédito. Si vos querés desarrollar un nuevo emprendimiento, no tenés crédito. Una tasa de 50, 60%, 80%, ¿quién va a pedir plata para hacer un emprendimiento? Nadie. Nadie. Chiqui, muchas gracias, es muy gentil. A ustedes, un abrazo. Un abrazo, gracias. Eduardo, Chiqui, Barceló, ¿eh? Concesionario YPF y también...